Hoy vamos a comprar el Ulefone Armor 21 y el Fosivo TF102, dos teléfonos que presentan características similares, pero precios distintos. Exploraremos cada detalle para ayudarte a decidir cuál de estos dispositivos podría ser tu mejor opción de compra para no arrepentirte luego. En el apartado de diseño y pantalla, el Ulefone Armor 21 se destaca con sus dimensiones sólidas y certificaciones IP68-IP69Ki1000STD810H. Este dispositivo está listo para enfrentar los elementos sin problemas. Además, su pantalla IPS LCD de 6 y 58 pulgadas con una impresionante frecuencia de actualización de 120 Hz te sumergirá en una experiencia visual envolvente. Por otro lado, el Fosivo TF102 no se queda atrás con su diseño ergonómico, peso equilibrado y certificaciones de resistencia similares. Su pantalla IPS de 6 y 58 pulgadas y 120 Hz ofrece una experiencia visual igualmente impresionante. Se puede apreciar que ambos dispositivos muestran un compromiso impresionante con la durabilidad y la experiencia visual. La elección depende de si prefieres la robustez del Armor 21 o la ergonomía del Fosivo TF102. Pero también debemos hablar de las cámaras, el Ulefone Armor 21 presenta una configuración trasera dual con un sensor principal de 64 m3, y una cámara de visión nocturna de 24 mp. Estas características prometen capturas impresionantes en diversas condiciones. Por otro lado, el Fosivo TF102 se presenta con un trío de cámaras traseras, lideradas por un sensor Samsung de 108 mp. Esta característica resalta la capacidad del Fosivo para capturar detalles y brindar una calidad de imagen superior. Si buscas una cámara versátil y capaz, el Ulefone Armor 21 es una opción sólida. Sin embargo, si la fotografía es una prioridad, el Fosivo TF102 con su sensor de 108 mp podría ser más tentador. En términos de rendimiento, tanto el Ulefone Armor 21 como el Fosivo TF102 emplean el chipset Mediatek MT8-781 Helio G99 de 6 nm, combinado con 8 GB de RAM. Estas características prometen un rendimiento estable para las tareas diarias y los juegos. Mientras tanto, el Fosivo TF102 se basa en el potente chipset Mediatek Helio G99 de 6 nm, acompañado de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento UFS 2.2. Esta configuración refleja una capacidad superior para el rendimiento y el manejo multitarea. Ambos dispositivos cuentan con un rendimiento excelente para los juegos y cualquier tarea exigente, aunque el Fosivo TF102 ofrece más memoria RAM lo que puede ayudarte con la fluidez en los juegos más exigentes. Pero no es algo que se note bastante ya que 8 memoria de RAM es suficiente para esas tareas. Cuando se trata de durabilidad, tanto el Ulefone Armor 21 como el Fosivo TF102 sostentan certificaciones IP68, IP69K y 1000STD 810H. Ambos están diseñados para sobrevivir en condiciones extremas. En términos de batería, el Armor 21 incorpora una batería de 9600 mA, mientras que el Fosivo TF102 lleva la delantera con una asombrosa batería de 16500 mA, respaldada por carga rápida de 33 vatios. En términos de durabilidad, ambos son campeones. Si valoras la autonomía de la batería, el Fosivo TF102 ofrece una ventaja notable. En cuanto a la interfaz de usuario, el Ulefone Armor 21 ofrece características adicionales, mientras que el Fosivo TF102 se ejecuta en Android 13 con una interfaz de usuario agradable. Las opiniones de usuarios reales respaldan la resistencia y el rendimiento excepcionales del Fosivo TF102. Ambos teléfonos ofrecen ventajas en la interfaz y la experiencia del usuario. La elección dependerá de si prefieres la personalización del Armor 21 o la sencillez de la interfaz del Fosivo TF102. Tanto el Ulefone Armor 21 y el Fosivo TF102 son teléfonos impresionantes en sus propios aspectos. Si buscas durabilidad y un rendimiento sólido a un precio asequible, el Ulefone Armor 21 es una elección inteligente, ya que te brinda casi las mismas características. Por otro lado, si priorizas una cámara excepcional y una batería de larga duración, el Fosivo TF102 podría ser la mejor opción para ti. En última instancia, la elección entre estos dos increíbles dispositivos dependerá de tus necesidades y preferencias personales, pero si ninguno de estos dispositivos te convenció mira este vídeo.